¡Suscríbete al canal! Pero el efecto es increíble. Este jugo verde para perder peso puede ayudarte en los momentos cuando lo necesitas más. Solo 5 días serán suficientes para deshacerte de 2 a 3 kilos. ¿Cómo funciona el jugo verde? Tomar esta bebida con perejil facilita a la digestión y temporalmente la pérdida de peso, ayudando a deshacerse del exceso de agua en el cuerpo que nos hace ver con más peso del que tenemos. La retención de agua puede estar relacionada con el síndrome premenstrual, al exceso de sodio en tu dieta, con el embarazo o con ciertos medicamentos. Aunque el perejil es considerado un diurético suave, siempre pide asesoría. Sin embargo, son muy recomendados los beneficios del perejil para adelgazar. Con esta bebida en 5 días debes perder hasta 3 kilos. Si el jugo de limón se vuelve aburrido, puedes añadir el perejil en yogur natural que también facilitará la digestión, pero asegúrate de que el yogur sea bajo en grasa y azúcar. Esta bebida no limpiará el exceso de calorías si comes poco saludable durante todo el resto del día, pero si sigues una dieta sana y moderada, obtendrás resultados sorprendentes y el efecto será mucho más duradero. Lo que necesitarás para este jugo verde es un manojo de perejil, un limón, una taza de agua. Lo prepararás de la siguiente manera. Debes picar el perejil, preferiblemente en una licuadora. Luego vas a exprimir el jugo de limón y vertirás el vaso de agua sobre los ingredientes. La dosis que debes de tomar será por la mañana con el estómago vacío por solo 5 días y después harás una pausa de 10 días. Este jugo para adelgazar ayuda a quemar calorías, mientras que alimenta nuestro cuerpo con vitaminas y minerales. Puedes hacer un té de perejil por la tarde o también para suplir tu aperitivo de la merienda. Piensa, tú tienes el poder de cambiar tu vida para verte mejor, estar más saludable y por consiguiente sentirte bien contigo mismo. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este es un video más de HCA Channel, tu nutricanal. Siempre estaremos trabajando para ti. No olvides suscribirte y si ya eres uno de nuestros seguidores, te agradecemos tu apoyo. Esto es todo por hoy y te deseamos un maravilloso día.